Bienvenidos a la historia detallada y antigua del terrier escocés, una raza canina con un legado ancestral y un espíritu valiente. El terrier escocés tiene sus orígenes en las tierras altas de Escocia, donde fue criado para cazar y rastrear pequeñas presas, su resistencia, valentía y tenacidad los convirtieron en excelentes cazadores y guardianes de las granjas. A lo largo de la historia, los terriers escoceses han sido reconocidos por su lealtad y valentía, fueron compañeros de confianza de los clanes escoceses y en momentos de peligro, se destacaron por proteger a sus dueños y hogares. Hoy en día, los terriers escoceses son apreciados como mascotas cariñosas y activas, su personalidad alegre, inteligencia y amor por la diversión los convierten en compañeros ideales para personas y familias de todas las edades. Además de su popularidad como mascotas, los terriers escoceses también se han destacado en exposiciones caninas, donde su apariencia elegante y su porte orgulloso los convierten en verdaderos protagonistas. Si buscas un compañero valiente y leal, considera darle un hogar a un terrier escocés y experimenta el amor y la compañía que esta raza única puede ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias!